Se que andas triste y sola, llorando por las calles, que tu novia te ha dejado, que no puedes aceptarlo Y llegó el sabor, de la cúmula, y desde Los Ángeles, California, los reyes del oeste, la organización, Don Agüez Tal vez te sientas hoy extraña, y caminándose a solas, porque un adiós siempre te daña, cuando se entrega toda el alma Que nadie calme y deseo oculto, que ya no tienes ilusión, que no existe el corduelo, para tantos desamores Déjate llorar, la vida no es imprescindible, déjate llorar, quizás ya comprenderás, que hay amores que engañar Déjate llorar, tú no marchitarás, déjate llorar, la tristeza seguirá, tu corazón sanará Grupo Super Kids Y para que la goce, Ramiro Vélez, el famoso dinosaurio, en los parques California, con sabor, con sabor Y escucha tu sabor Hay un mix, y su gatito, hasta Los Ángeles, California, y al puerto Puebla Sé que andas triste y sola, llorando por las calles, que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Déjate llorar, la vida no siempre es igual, déjate llorar, quizás ya comprenderás, que hay amores que engañar Déjate llorar, déjate llorar, tu dolor marchitará, déjate llorar, la tristeza seguirá, tu corazón sanará Y que suene, que suene, que suene, que suene, con mucho sentimiento Tommy Rodríguez, sonido la cobra Obra, obra 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 Obra, obra